Bueno amigos de Punto Pesca, estamos día martes 30 del 10 del 2012, esta ya es mi cuarta captura, se me fue una muy grande, mire como me la dejaron a la Highlander ya, ya no tiene patas, está hecha pedazos, pero bueno, esta salió apenas largué la otra, tiré y salió, así que le vamos a hacer la devolución, se va a dedicar para todos los chicos del foro, ahí va, ahí se va, ahí está. Ahí se va.